Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Liga C, la más chiquitita de todas, empezó ganando Saint Martin, sí, bajo un intenso sol del Caribe, ganó 6 a 0 Raga, a los 6 marcaba el primero, el segundo lo marcaría Segarel, a los 25, frente a la débil Anguila que cada vez se hunde más en el ranking con Gacaf, y por ende en el ranking FIFA. A los 32, otra vez, sería Raga el que ponga el tercero, dale, ponele suscríbete, dale, ponele me gusta, vemos nuevamente el gol de Raga, llegaría el cuarto a los 38, ¿quién? ¿Cuándo no? Sería centro y Raga, hat-trick para él, ganaba 4 a 0 el quinto, para Raga, sí, claro, póker para él, 5 a 0 ya ganaba Saint Martin en The Valley. Y después quedaría el gol para Lacazette, 6 a 0, la victoria de Saint Martin, que es líder, Anguila, 0 puntos, esperando por el debut de Bonaire. En el grupo B, el único empate, golazo, para las Islas Caimán y Banks, a los 16, pero a los 23, el gol de Languin en contra, a los 42, Saint Louis, para los Yankees, pero Islas Caimán, centro, se durmieron, y dos cabezazos. Fue Gray, empate 2 a 2, y la Virgen de los Estados Unidos, Islas Caimán con un punto, esperando por el debut de Aruba. En el grupo C, historia, Isolas y las Virgenes Británicas, volviendo a ganar un partido después de 11 años, centro, y cabezazo de César, a los 4, para el César, lo que es del César. Mirá cómo baila, bailote, bailote, vendría el segundo, a los 10, Chalwell, que es la derecha, que es la izquierda, para que los británicos se impongan. Forbes, de penal, a los 49 del primer tiempo, para que salgan con todas las Islas Turcas y Caicas, pero a los 5, otra vez, Chalwell, victoria histórica. De las Islas Virgenes Británicas, 3 a 1, sobre Islas Turcas y Caicos, líderes los británicos, Islas Turcas, 0 puntos, esperando por el debut de Dominica, ponele me gusta, suscríbete, dale. Esto es, esto es, viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Subayos.